Versos algunos indígenas de México, pero todos coincidimos en que es una mujer hermosísima, misteriosa, que nos seduce y que después en el momento de casi la pasión se revela ante nosotros como una calavera. Esta es nuestra llorona. Dicen que no guardo duelo a llorona, ¿por qué no me ven llorar? Dicen que no guardo duelo a llorona, ¿por qué no me ven llorar? Hay muertos que no hacen ruido a llorona y es más grande su pena. Ay, de mí llorona, 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 llorona llévame al río. Tápame con tu reboso, ay, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, ay, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso. Tápame con tu reboso, ay, llorona, 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 llorona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!